2019 ha sido un año lleno de retos migratorios para Colombia, en especial para Medellín, pues la situación en Venezuela no mejora y cada vez son más los ciudadanos del vecino país que llegan a vivir a Antioquia. De los 139 mil venezolanos que han ingresado a Antioquia, 86 mil viven en Medellín. El 72% están regularizados y gracias al permiso especial de permanencia pueden acceder a la oferta de la ciudad. Sin embargo, este año 47 han sido deportados y 14 expulsados del territorio antioqueño. Se han deportado porque han infringido alguna norma del Código Penal, o sea, han estado vinculados a delitos. La autoridad competente los captura, hacen legalización de captura, imputación de cargos, piden medidas de aseguramiento y cuando no comportan medidas de aseguramiento, el juez de la República nos ordena expulsarlos del territorio colombiano cuando no quedan vinculados a la investigación. Pero los venezolanos no son los únicos inmigrantes. Al ser antioque un corredor estratégico para el Golfo de Urabá y Panamá en el territorio, transitan ciudadanos de Bangladesh, India, Pakistán, Afganistán, Nepal y de Sri Lanka, así como del continente africano. Estos ciudadanos, como no tienen vocación de permanencia en territorio colombiano, se les entrega un documento denominado de tránsito, que es una salida voluntaria para que salgan hacia el territorio, para que salgan del territorio colombiano por la frontera que ellos deseen, porque su deseo es llegar al norte de América. En lo ocurrido desde 2019, a 15.300 de estos ciudadanos extracontinentales se les ha entregado el documento de tránsito. Sin embargo, 1.166 han sido deportados por no cumplimiento de la normatividad migratoria. Establecer un programa para que no suceda lo que está sucediendo con muchos que se están sirviendo de carne de cañón para la delincuencia o para los grupos armados. Es generar políticas serias que permitan tanto a los colombianos como a los venezolanos poder desarrollar actividades lícitas dentro del país y apoyar a que la economía crezca. Cuando se realiza una deportación, el país debe asumir los costos. Tres millones y medio cuesta la deportación de venezolanos y 25 millones la de los asiáticos o africanos.